A continuación te revelaremos los dos jugadores que tiene el Barça a tiro del fútbol brasileño, hablaremos de una maravillosa noticia de Dani Alves, del nuevo nombre que tendrá el Camp Nou tras el acuerdo entre el Barça y Spotify y del futuro de Ricky Puch. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera de las noticias. Vamos a hablar de las dos grandes perlas brasileñas que el Barça tiene a tiro de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona trabaja para cerrar dos jóvenes talentos brasileños en verano, Ángel Gabriel y Caica Fernández, joyas del Santos que podrían llegar en verano a cambio de 35 millones de euros cada uno. Ambos son titulares indiscutibles con el PICE, a pesar de su corta edad, pero el Barça tiene la primera opción de compra por una vieja deuda que el club brasileño tiene con el club. Se trata del incumplimiento de contrato entre el Santos y el Barça por la venta de Gabriel Barbosa, Gabigol, al Inter de Milán. En agosto de 2016, el Barcelona tenía una opción preferencial de compra y los brasileños se la asaltaron, por lo cual la directiva blaugrana llevó el caso a la FIFA, resultando favorecidos en verano de 2021. Con una deuda superior a los 3 millones de euros, el Santos está obligado a negociar por Ángelo y Caica por un precio preferencial que puede rondar los 35 kilos por cada uno. Ángelo es considerado como el último exponente de los Menina Davila, camada de extremos brasileños que incluyen a Robinho, Neymar Jr. y Rodrigo Góez. Su capacidad de desborde y gambeta frenética le ha merecido la mítica camiseta número 11 del Santos, la misma que usara Ney hace una década. En el caso de Caica, la prensa brasileña le considera el mejor central de su generación. Nacido en 2004, el joven defensor mide 1,86 y es considerado como el nuevo Marquinhos. Su físico y capacidad técnica le han garantizado la titularidad con el PACE apenas a sus 18 años y todo apunta a que 2022 será un año consagratorio. Si la directiva así lo decide, el Barcelona ya puede hacer efectiva la opción de compra por ambos. En ese caso, se podría optar por dejarles cedidos un año más en Brasil para que ganen más rodaje en el Brasileirao. O, en su defecto, llevarles a la Masia para reforzar al filial y tenerles al tiro del primer equipo. Si Xavi así lo solicitara, la opción de Angelo parece más factible a corto plazo, dadas sus características. Ambos jugadores ya han debutado con la canarinha en las categorías inferiores. Por tanto, estos serían todos los detalles. Vamos a hablar ahora de Ricky Puig. Y es que no está nada claro su futuro que podría estar. Una opción es la del fútbol italiano. Como informó el diario Sport, el FC Barcelona quiere vender a Ricky Puig en el próximo mercado de fichajes de verano. El joven centroncapista español no está teniendo oportunidades con Xavi Hernández. Caso parecido con varios entrenadores que pasaron por el club. Quien está apostando por jugadores más jóvenes en la misma posición. Y es una pieza por la que piensan que pueden sacar una buena cantidad de dinero para invertir en otros fichajes. Uno de los clubes que estaría interesado en hacerse con sus servicios es el AC Milan. Que está buscando un mediocampista central que pueda ocupar el rol que dejara libre Frank Kessier cuando termine contrato en verano. El conjunto rossonero se está manejando con una política deportiva de incorporar jóvenes talentos de ligas exóticas o descartes de los grandes clubes europeos. Para poder armar una plantilla con proyección y que pueda llevarlos a la cima del balompié europeo como su historia lo merece. Nombres como Brahim Díaz, Ficayo Tomori, Sandro Tonali y Rafael Leao han llegado bajo el plan que está construyendo el club. Ricky Puig es la nueva pieza que aparece en su agenda debido a que es un futbolista con mucho talento pero que necesita continuidad para poder explotar su máximo potencial. Su situación en el FC Barcelona puede facilitar su salida por un precio asequible para los rossoneros. Y es una apuesta que encaja con la idea de juego de Pioli que ha colocado al equipo entre los mejores de Italia después de muchos años. El Leeds United de Marcelo Bielsa es otro de los equipos que ha mostrado interés de él desde el extranjero. Granada Villarreal y Real Betis también tocaron su puerta hace un par de mercados. Pero el club no tenía intención de venderlo en dicho momento. Vamos a hablar ahora del acuerdo entre el Barcelona y Spotify y es que incluiría también un cambio en el nombre del Camp Nou. El FC Barcelona ha hecho sus deberes durante el mercado invernal para poder reforzar la plantilla de Xavi Hernández durante esta segunda mitad de temporada. Sin embargo, debido a la delicada situación económica que atraviesa el club, la nueva directiva ha tenido que mover cielo y tierra para ampliar su cartera para las próximas campañas. Uno de esos movimientos fue cambiar de patrocinante. Joan Laporta y sus ejecutivos han logrado cerrar un acuerdo de patrocinio con Spotify, la reconocida empresa sueca que ha movido millones de usuarios alrededor del mundo con su sofisticada plataforma de música por streaming. Con ello, el club asegura un ingreso para los próximos tres años que ayudará a aligerar el tema financiero dentro de la institución. No obstante, la mayoría de los detalles oficiales sobre este nuevo contrato son desconocidos, aunque poco a poco algunos han ido saliendo a la luz. Según informa Rassi, el Barci y Spotify ya tienen pactadas todas las cantidades, incluyendo los títulos rights del Camp Nou. Es por ello que una vez hayan culminado todas las obras del nuevo estadio, el nombre del templo culé pasará a ser Spotify Camp Nou. La unión entre ambas partes le dejará un ingreso al club de unos 75 millones de euros por temporada, que irán en aumento una vez hayan finalizado todos los trabajos dentro del recinto. La camiseta del primer equipo se valora en 60 millones y la de entrenamiento, en su parte trasera, en 5. La equipación del equipo femenino en 5 kilos más y los títulos rights del estadio en 5, también mientras duren las obras de remodelación. Una vez esté el nuevo Camp Nou acabado, los culés trabajarían en conseguir un nuevo contrato que reporte entre 20 y 25 millones más por campaña. Ferran Reverter, actual CEO del Barcelona, hasta que el club consiga su reemplazo, ha renunciado este martes a su cargo dentro de la entidad. Aunque el comunicado oficial de los catalanes explica que ha sido por motivos personales y familiares, se ha especulado que la razón verdadera podría ser el nuevo vínculo con Spotify. Según afirman varios medios, todos los trámites se hicieron sin la presencia del ejecutivo, quien se encontraba en Estados Unidos negociando sobre el SPY Barça. Este movimiento de la directiva habría sido la razón verdadera de su dimisión. Y ya para acabar, vamos a hablar de una maravillosa noticia de Dani Alves. Joao Cancelo lo tiene claro. El futbolista al que admiraba de pequeño era Dani Alves, y ahora, que él también es un jugador de élite, ve en el brasileño el modelo a seguir. Es Joao Cancelo, uno de los mejores laterales de la actualidad. Pec Guardiola ha sabido sacar lo mejor de él, y cuando en el Barça Atleti se vio a Alves pasar de lateral a interior al salir al ataque, muchos se acordaron del Luzo y el de Sant Pedor. Lo curioso es que, aún sin conocerse, Cancelo tiene a Alves en un pedestal. En mi puesto, mi ídolo de la infancia es Dani Alves. No vi mucho a Cafú, era demasiado joven, así que no recuerdo mucho, empezó diciendo, entrevistado por la web del City. Pero Dani Alves, en mi opinión, es el más completo, el mejor de la historia. Soy un gran admirador de su trabajo, soy un fanático de lo que hace en el campo. Continuó. Pero también de la sensación de libertad con la que juega, la alegría con la que juega este deporte, ama este deporte. Es un ejemplo a seguir para mí. Lo amo como jugador, nunca lo he conocido, pero me encantaría, tarde o temprano nos encontraremos, tendríamos una gran conversación. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!